¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una decisión aceptar al Señor No retroceda, no, 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 no Jesús contigo estuvo Él ha prometido que lo hará otra vez Tuvo que pasar por pruebas muy duras La muerte de hijos que tanto amaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!